¿Qué tal amigos de Quiero TV Aguascalientes? Como pueden ver me encuentro aquí en el perímetro ferial y esta feria 2024 ha tenido un fenómeno entre la sociedad los famosos patos en donde te preparan tu bebida y te lo puedes llevar para dar el recorrido por toda la feria Acompáñenme a conocer más de este fenómeno Durante la actual edición de la Feria Nacional de San Marcos un fenómeno peculiar ha captado la atención de los visitantes las bebidas hervidas en envases con forma de pato Estas bebidas que pueden ser micheladas, cubanitos, azulitos, entre otras se han vuelto muy populares entre los asistentes aportando un toque de originalidad y diversión a la feria Los vasos con forma de pato se han convertido en un accesorio muy solicitado por su diseño único y llamativo El uso de estos envases también ha generado una tendencia en redes sociales con muchos visitantes compartiendo fotos y videos de sus bebidas con forma de pato Esmeralda, pues bueno, los patos están muy de moda en esta feria de San Marcos ¿Me puedes platicar cómo los preparan aquí? Dependiendo de la bebida que quieran, son micheladas, gringas o tequila normalmente piden más micheladas, así van preparados ¿Cómo han visto las ventas? ¿Sí piden mucho? Pues como están de moda, sí Sí se venden más los patos que otro porque también tienen este o el otro pero sí se venden los patos ¿En precios cuánto cuesta un pato? 150, 120, dependiendo de lo Sin embargo, a pesar del auge de esta nueva moda bartenders y vendedores han notado que las ventas en general han disminuido en comparación con años anteriores Los expertos en el sector de bebidas y alimentos atribuyen esta disminución a diversos factores como el aumento de la competencia dentro de la feria el incremento en los precios de los insumos y la situación económica actual A pesar de estos desafíos el fenómeno de las bebidas en forma de pato sigue siendo una tendencia destacada en la Feria Nacional de San Marcos y se espera que continúe ganando popularidad Con imágenes y edición de Christopher Alba informó para Quiro Noticias, María Ángel Sartuche Gracias por ver el video